¡Mariana! 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 Mariana, sos lo mejor que nos pasó en un supermercado. Y por eso, este humilde homenaje. ¡Grande, Mariana! ¡Abracen! ¡Abracen a Mariana! ¡Ey! ¡Vos no te confundas! La que te acerca a lo que querés, no soy yo. ¡Es tu tarjeta Macro! Que te ofrece en Jumbo, Supervea, Disco, La Gallega y Buenos Días con crédito 15% de ahorro y con débito 10% más 5% de devolución del IVA. Tarjetas Macro. Todo para vos. Macro. Tu banco cerca. Siempre.